Anoche tuve un sueño sublime y arrobador Miraba yo a Jerusalén y al tiempo en su esplendor Oí cantar a niños un puro celestial En tanto se escuchaba un tema angelical En tanto se escuchaba un tema angelical Jerusalén, Jerusalén Corrumpemos triunfar Oh sana en las alturas Oh sana al Señor tu Rey Oh sana en las alturas Oh sana en las alturas Oh sana en las alturas Se cambió y un ángel tu reino Callaron los o sana y el arpandil canción Tras misterioso manto el sol reino su resplandor La sombra de una cruz en el Calvario apareció La sombra de una cruz en el Calvario apareció Jerusalén, Jerusalén Corrumpemos triunfar Oh sana en las alturas Oh sana en las alturas Oh sana al Señor tu Rey Un nuevo cuadro contemple prodigio sin igual Yo vi la ciudad santa junto al divino mar Dios alumbraba con su luz sus calles de oro bril, viviéndose a mar de llantar, la villa llamaba allí. Estrellas, luna y sol perdieron todo su fulgor, al descender Jerusalén la nueva su esplendor. Al descender Jerusalén la nueva su esplendor. Jerusalén, Jerusalén, corrumpe nuestro far. Hosanna en las alturas, Hosanna Señor tu rey. Hosanna en las alturas, Hosanna Señor tu rey. 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 Hosanna Señor tu rey.